Debido al incremento de afluencia de turismo en el pueblo mágico de Cuatrociénegas, se dio arranque a los trabajos de construcción de una central camionera por parte del gobierno del estado, la cual tendrá una inversión de 10 millones de pesos. Para mejorar los servicios de transporte y comunicación en el municipio, se pretende contar con instalaciones equipadas, como lo son sala de espera, áreas comerciales, estacionamiento y oficinas, en un área de 6.500 metros cuadrados. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, comentó que este proyecto era una prioridad, ya que la población que presta servicios demandaba su construcción para lograr un mayor desarrollo en el municipio, informó para RCG y Dalia Chávez.